Debido a los supuestos casos de estafas que se han venido presentando en el municipio de Puerto Berrío, la Secretaría de Hacienda le recordó a los porteños que para el cumplimiento de sus obligaciones, los únicos lugares autorizados para la liquidación son las oficinas de Hacienda y que los puntos de recaudo son el Banco de Bogotá y la misma Secretaría. Sí, de todas maneras no la hemos detectado, pero sin embargo sí les estoy advirtiendo a las personas que los únicos lugares de liquidación es la Secretaría de Hacienda y los lugares de pago autorizados es la cuenta que aparece en la misma factura, en este momento está en esta parte indicando que es en el Banco de Bogotá, y la Secretaría de Hacienda, o sea que estemos muy pendientes de que la liquidación sí salga directamente de la Secretaría de Hacienda y en los lugares autorizados. De todas maneras estamos investigando a ver de qué se trata en detalle en qué puede suceder la estafa, porque no vaya a ser que les estén entregando pasisalvos falsos o documentos que no son. El secretario recordó además que el descuento máximo permitido es el 15% y no del 20% o 30% como se viene ofreciendo por personas malintencionadas. Sí, sabemos que el máximo descuento que se está ofreciendo es el 15%, pero me dicen, no, me están ofreciendo el 20%, el 30%, hasta el 60%, pero no me cae en la cabeza de qué se trata, por qué tanto descuento, sabiendo que el oficial oficial es lo que les estoy indicando, que es un 15%. Y hasta el momento no hay descuentos en lo que es intereses. Gracias. Gracias.